Todos los atajos de Let's For Theft 2 en un solo video. Estos son los más utilizados por los jugadores. Algunos se podrán usar en Versus, otros en Cooperativo, y también en algunas mutaciones, como es el caso de Tank. Espero que les guste esta compilación y sobre todo que les sirva. Si conocen a algún amigo que apenas está conociendo el juego, pues nos servirá a que recomienden este video. Sin más que decir, comencemos. Este es el atajo de la habitación 803. No tiene mucho grado de dificultad y lo único que tenemos que hacer es aventarnos al piso de abajo. Solamente hay que tener cuidado de no quedarse colgados, como estos bots. Este atajo se conoce como el atajo de la ventana. Si tiene su grado de dificultad, poco a poco hay que quedarnos en la orilla hasta que empiece a temblar y nos dejamos caer del lado izquierdo. En este atajo nos podemos exponer y nos pueden matar o hacer una instant kill. Y ya tenemos la última parte, lo que es el elevador. Si lo hacemos correctamente podemos buggearnos, el elevador empezará a bajar. Aquí la recomendación es que esperen a que baje más porque nos podemos hacer una instant kill o nos podemos hacer mucho daño. Ya depende de ustedes la decisión que tomen, el momento indicado que pueden tener para bajar y ya rushear. Ya después donde está el fuego. Esta zona casi no baja, pero la siguiente es así. Esta zona del fuego baja muchísimo, así que tengan consideración de que si tienen poca vida y se quedan atorados en esa zona, pues lo más seguro es que queden incapacitados. Si se dan cuenta, no activamos el evento principal y ganamos muy buena zona. Llegamos al evento del Wittaker. Este atajo lo he visto, he visto cómo lo utilizan. El objetivo es mover el carro hasta que queden en una posición donde podamos brincar de manera fácil para ir directamente a colocar las coca colas o los refrescos. Deben de tener en consideración que es un atajo en donde algo les puede salir mal. Ya sea que algún común mueva el carro del supermercado, si lo van a utilizar en Versus, que alguien del equipo rival vea que van a pasar por esa ruta. Pero pues si lo llegan a hacer, sí pueden cortar mucho lo que es la ruta principal para colocar en el depósito los refrescos. Ya una vez que estamos aquí, pues simplemente es darle al Wittaker lo que quería y esperar a que nos ayuden. Ya depende de ustedes si lo utilizan o no. Les digo que a lo mejor ustedes pueden acomodar el carro de la mejor manera, pero por una situación, alguien o una persona o un común les llega a mover el carro y les va a complicar el atajo. En esta parte de la campaña existen demasiadas maneras de bajar sin que nos hagamos daño o el daño será mínimo. Solamente hay que tener cuidado de no quedarnos colgados. Una vez que bajemos la lata, debemos de encontrar un borde donde haya un vidrio y podemos caer en este. Y ya la siguiente recomendación sería brincar en esa estructura. Tengan mucho cuidado porque se pueden incapacitar. Bajaremos una lata del lado izquierdo, pero nos bajaremos del lado de enfrente para que vean que hay algunos bordes que podemos brincar y que estos no nos harán ningún daño. Solamente tengan mucho cuidado de no hacerse una instanqui. Estamos en la parte de arriba. El objetivo es caer en un borde de vidrio para no hacernos daño y al final caer en la estructura que tenemos ahí encima. Con esto bajaremos muy rápido a colocar otra lata de gasolina. Si están jugando versus, deben de tener demasiado cuidado de no exponerse para que el equipo rival les haga daño. El objetivo es caer en una maceta, brincar ahí y luego en la estructura principal y llegaremos de manera rápida a la parte de abajo. Este atajo es el atajo de kiosco, pero es muy simple y sencillo, pero muy utilizado. Podemos continuar a la planta baja sin hacernos daño. En este atajo debemos de tener muchísimo cuidado porque nos podremos caer si lo hacemos bruscamente. Ya después donde está este trailer, lo importante es llegar a la parte de arriba y con muchísimo cuidado donde vemos la ventana, brincaremos y continuaremos esta zona. Lo recomiendo mucho para el tema de Tang. Este atajo lo recomiendo muchísimo para el versus de Tang, ya que por situaciones del sistema siempre será bloqueada esta zona. Si logramos avanzar, le recomiendo que utilicen este atajo de la parte de en medio. Harán muchísimos puntos para su team. En situaciones tendremos que regresar por alguno de nuestros supervivientes que se haya quedado atrás. Si nosotros continuamos por la parte de hasta arriba, lo único que les puedo decir es que tengan mucho cuidado de no quedarse colgados en la parte de la ventana. Aquí se ve un bordecito, brincamos a donde están los baños y podremos continuar puntuando. Esta línea recta es la que más recomiendo, sobre todo al inicio de esta campaña, evitando muchísimos infectados comunes. Brincamos en este borde para llegar a la parte de arriba de la camioneta. Nos dejamos caer, seguimos avanzando y haremos un gran atajo que la verdad sí nos evitará dar toda la vuelta. Brincar entre estos camiones, en las llantas y podremos seguir avanzando. Solo recuerden que en tema de versus, este atajo no se puede hacer. Este atajo lo recomiendo mucho para cuando estemos jugando la mutación versus de tank. Parece muy sencillo, pero para llegar al refugio y que no nos alcancen esos tank, es muy recomendable. Este es el atajo del túnel del amor, en las válvulas. Lo recomiendo muchísimo para la mutación de tank. Brincamos y podremos seguir avanzando sin que nadie nos alcance. Llegamos al atajo de montaña rusa. Poco a poco tenemos que ir brincando para llegar a esta zona, solamente no se vayan a caer. Les recomiendo que si van a hacer esto, se den su tiempo, porque hay ocasiones en donde nos podemos llegar a atorar, no podemos seguir avanzando, pero si lo hacemos cuidadosamente, poco a poco podremos ir brincando, avanzando hasta llegar a la parte de arriba. Repito, dense su tiempo. Poco a poco seguimos escalando. Ya estamos casi en la parte de hasta arriba. Y una vez que ya llegamos, hay una mala noticia. ¿Por qué? Porque si nosotros no activamos el evento principal, nos bloqueará una pared invisible en esta zona y no podremos continuar. Si ustedes quieren seguir avanzando sin activar el evento principal, necesitan saber hacer el bunny hop, porque el objetivo es llegar en esta zona a la parte de allá enfrente. Sería un salto algo complicado. Yo no sé hacerlo, señores, así que una disculpa, pero hay mucho jugador que sí sabe hacer el bunny hop. Aquí la demostración de cómo lo hicimos. No llegué, nos morimos. Este atajo me gusta demasiado porque así evitamos el bordear todo el mapa. Brincamos en esta estructura de madera para poder continuar. Lo único que nos puede retrasar es el agua, pero no es exagerado. Y una vez que llegamos a esta zona, vamos a brincar en esta estructura para evitar una de las zonas más peligrosas que tenemos en este mapa. Una vez que llegamos al evento principal de este capítulo, no tenemos que esperar a que el puente baje de manera total. Activamos, nos vamos del lado izquierdo y podremos avanzar sin ningún problema. Les recomiendo que sigan esta ruta para que no se tarden demasiado y no darle oportunidad al equipo de que nos haga daño. Este capítulo parece sencillo, pero lo recomiendo bastante si lo que ustedes buscan hacer es un speedrun. Evitamos bordear toda la zona y nuestro camino es directo. Una vez que se abren las compuertas del elevador y nosotros tenemos que regresar al refugio, esta es la mejor ruta que recomiendo para que no se expongan demasiado y lleguen de una manera más fácil y rápida. Nos venimos de esta parte de arriba con mucho cuidado. Nos vamos a dejar caer sin brincar. Seguimos avanzando. Si están jugando versus, es recomendable que volteen atrás para ver si sus compañeros están cerca o que no estén siendo atacados. Una vez en esta zona, nos podremos ir del lado de arriba. Brincamos en esta estructura. Seguimos avanzando y nos vamos a ir del lado izquierdo donde están las habitaciones. De preferencia, les recomiendo que se vean del lado derecho en esta ventana y que brinquen donde está la camioneta del inicio del atajo. Seguimos brincando y avanzando y llegamos al refugio de una manera rápida y no tan peligrosa. El objetivo de este atajo es brincar en la compuerta de esta camioneta blanca. Nos vamos del lado derecho y brincaremos de manera fácil. Así evitamos bordear toda la parte de atrás y no tardarnos tanto. En esta zona encontraremos una casa toda destruida, espacios y tablones en donde podremos brincar. Poco a poco lo hacemos hasta llegar y brincar a la parte de enfrente. Tengan cuidado de no caerse. Esta ruta es muy importante si queremos ganarle zona a los infectados especiales. Una vez que nosotros llegamos al evento principal de Barrio Francés, vamos a activarlo. Vamos a esperar unos cuantos segundos para que nosotros podamos brincar sin tener adrenalina. No es necesario. Vamos a llegar a la parte de arriba. Hay personas que esperan a que el evento termine pero no es necesario y más si lo que buscamos es tener agilidad y rapidez. Se tienen que medir más o menos a esa zona y ya aquí ya podemos llegar sin ningún problema. nos evitaremos muchísimo escándalo demasiado infectados. Este atajo es uno de mis preferidos, el atajo de puente. Sea con adrenalina o sin esta, nosotros vamos a continuar a donde están estas escaleras del camión. Seguimos avanzando y brincaremos del lado izquierdo para después subir. Este atajo nos ayuda demasiado a evitar toda la horda de zombies comunes y también infectados especiales para que una vez que estamos en la zona principal de ruta de escape simplemente nos dejamos caer y avanzamos. En la siguiente zona también hay un atajo pero deben de tener mucho cuidado de no quedarse colgados. Brincamos aquí enfrente y nos dejamos caer. Si ustedes llegan primero al helicóptero pero su equipo viene muy atrasado o algún bot no tiene caso que se metan porque el tank los va a incapacitar. Lo ideal sería que cada uno de sus integrantes del equipo se dejaran matar se dejaran colgados y una vez que ya está hecho eso simplemente ustedes se meten dentro de este para finalizar la campaña. El atajo del inicio de No Mercy es algo complicado pero con práctica se puede hacer. No olviden agarrar su botiquín. Lo importante es atinarle a esa estructura para no hacerse una instant kill. Una vez que estamos abajo nos curamos les recomiendo que sigan esta ruta para que el camino sea lo más rápido posible y que no estén bordeando muchísimo el mapa. Nos vamos del lado derecho luego del lado izquierdo y encontraremos una ventana. También pueden romper la ventana de acá enfrente solo para dejarse caer y ver el refugio de la manera directa. Si se dan cuenta dejamos muy atrás a nuestros compañeros. Atajo muy recomendable. Al inicio de la campaña Toque de Difuntos tendremos este atajo. Lo recomiendo bastante. Perderemos algo de vida pero saltaremos de una plataforma a la otra. Si lo hacemos mal nos haremos una instant kill. Lo recomiendo mucho para la mutación versus tank. Esta siguiente ruta nos sirve demasiado para hacer el siguiente atajo. Tendremos una buena salida si lo hacemos correctamente. El objetivo es limpiar lo más que podamos para después estar en esta estructura de fierro. Nos dejamos caer en donde está la munición y podremos continuar sin ningún problema y ningún retraso. Este atajo me gusta demasiado ya que podremos llegar a una zona importante sin tener que activar el evento principal. Lo único malo es que dependemos de algunos zombies y en ocasiones será algo problemático poder realizarlo. No se rindan sigan brincando en estos zombies y llegaremos a esta zona. Una vez que llegamos a esta zona donde hay un evento principal y activamos la grúa funcionará y bajará un container poco a poco. Si nosotros estamos jugando la campaña en modo normal o estamos jugando un versus de la mutación tank y nos llegan a golpear ellos nos mandarán a esta zona y nosotros podremos continuar. Si no es el caso y tenemos que esperar a que baje un poco más de la grúa deben de calcularle el timing perfecto para atinarle a la escalera. Si lo hacen mal se pueden seguir derechos y hacerse una instant kill. Brincamos y se dan cuenta que podemos escalar sin ni siquiera la grúa estar en la parte de abajo. Lo recomiendo bastante. Es práctica nada más. Si en alguna partida nosotros jugamos un versus en esta zona nuestros compañeros quedaron muy atrás incapacitados y no podemos regresar por ellos en esta zona existe una manera de regresarse haciendo un atajo el cual nos quitará algo de vida pero yo siento que vale la pena si nuestro objetivo es seguir haciendo puntos no hay nada que un botiquín no pueda remediar. En estos cuatro pilares de construcción nos vamos a dejar caer en uno y llegaremos rápidamente a nuestros compañeros para poder así levantarlos de la manera más rápida. Ustedes tomarán la decisión si vale la pena o no regresarse por alguno de sus compañeros el equipo rival no creo que les dé mucha facilidad. En esta salida de la campaña cosecha de sangre si están jugando la mutación de tank esta es la mejor ruta para caerse y no hacerse demasiado daño tienen que atinarle a una estructura que está ahí en medio y poder continuar con su rusheo. De la misma manera si están jugando un versus de tank y algún titán bloquea la ruta de escape principal la única opción en esta zona es hacer el atajo del extremo brincamos con mucho cuidado llegaremos a esta zona nos dejamos caer y podremos continuar haciendo puntos solo tengan cuidado de que no llegue otro tank les dé un golpe y les haga una instant kill y en este caso los comunes los puedan trabar y ralentizar estamos en la campaña aguas turbulentas todo el stream recomiendo mucho este atajo esta ruta para que puedan hacer un menor tiempo y así evitar el tank principal nos vamos por la zona de arbustos y vamos a brincar donde están las piedras encontraremos otra montañita brincamos y avanzaremos a donde está esta cerca el tank jamás nos alcanzará solamente tengan cuidado de que si lanza una piedra les vaya a conectar llegamos al último atajo el atajo más divertido el más complicado el más molesto el más difícil de hacer así es es el salto de la fe corresponde a la campaña goldstream aguas turbulentas capítulo 3 lamentablemente este atajo solamente se puede hacer en modo cooperativo en versus no está activo el objetivo principal es atinarle a las escaleras de abajo para poder evitar la ruta principal de escape ya después de esto si tenemos adrenalina o no nos seguimos derecho y podremos revisar que nuestro equipo quedó muy pero muy atrás estos fueron los atajos más utilizados por la comunidad recuerden que algunos solamente están disponibles o en modo versus en alguna mutación o en modo cooperativo si conocen algún amigo que apenas está conociendo el juego y que no tiene mucha experiencia no le vendría mal ver este video así que si nos pueden recomendar suscribirse y dejarse like se los voy a agradecer bastante espero que esta compilación de atajos les haya traído muy buenos recuerdos y si ya no se acordaban de uno en específico pues que les sirva de mi parte ha sido todo cuídense mucho y nos veremos en un próximo video gracias por todo nos vemos adiós y si ya no se y si ya no se es mi finalidad hoy está es mi realidad y si ya no se